Las cigüeñas blancas se supone que emigran durante todo el invierno para ir en buscada de alimento, pues se está viendo que muchas están dejando de hacerlo. En parte esto es por el cambio climático y además porque van a haber tederos a buscar comida, lo que les produce muchos otros problemas. Gracias por ver el video.